¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, compañeros! 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 ¡Suscríbete! 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 El corazón sabe cuando el olvido llega, pero es siempre todo Mi corazón ya brilla, que es tu agua tan nueva, se está durmiendo mal Dios, te vendré, no sirve al mar, alianzemos por las calles del Situaguay Para más de años, ir a la luz, todos los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tarde Que no estreciabas en tu piel, licia tus brazos Me golpeé y me di a mi levanazo Antes de verme a la voz de otro que es Que no te acuerdas de aquellas felices tarde Y eso aunque una gracia a él, se lo llevara en su risa De nada lo vuelvo a hacer, y se quedó en una risa De nada lo vuelvo a hacer, y se quedó en una risa De nada lo vuelvo a hacer, y se quedó en una risa De nada lo vuelvo a hacer, y se quedó en una risa De nada lo vuelvo a hacer, y se quedó en una risa Y se quedó en una risa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!